Yo casi todo lo que investigo tiene que ver con agricultura y tengo muchísima relación con sindicatos agrarios y con agricultores. Un transgénico es como copiar y pegar. Tú coges un trozo de ADN de un organismo y lo pones en otro. El único alimento transgénico que está ahora disponible en el mercado es un salmón modificado que crece más rápido. Si Jesús hubiera nacido en Shanghái, pues ahora comulgaríamos con tortas de arroz y con sake. Que exista algo como el McDonald's quiere decir que tenemos una protección a la infancia que antes no existía. Toda la moda del veganismo ha venido en gran parte por los influencers. Que dicen que son veganos, luego la mayoría no lo son, pero bueno. La gente se piensa que hayan tomates en el supermercado es fácil. Ya te digo yo, es complicadísimo. La primera recomendación sanitaria cuando vas a cualquier país fuera de Europa es no tomar zumos de frutas. Porque son alimentos que se contaminan muy fácilmente. La primera receta de paella se llamaba Risa a la Valencienne, Arroz a la Valenciana y aparece en un libro de cocina francés. Y llevaba de todo. Pues le doy al play, bueno al play no, le doy al rec ya. Perfecto. Y si te parece, bueno, es que claro, recuerdas yo tenía la costumbre de grabar a matacaballo y ni saludar al indicado. Sí, una vez te dije que me cortaras un trozo porque había contado cosas de mi familia. Y no me gusta hablar de cosas personales. Sí, sí, sí. Esa fue en la segunda que hicimos. Es cierto, pero bueno, lo hacía en pro de la conversación. Y bueno, en cambio ahora me he dado cuenta de como que he adoptado la costumbre de hacer un comienzo más formal. Has madurado. Diciendo muchas gracias, José Miguel, por venir hoy a mi humilde morada. JM mejor que José Miguel, pero bien. JM. La cantidad de veces que te he mencionado, a lo largo, claro, el podcast tiene casi siete años. Y cuando me han entrevistado, pues normalmente me preguntan por el inicio del podcast y como tú fuiste el primer invitado. Oye, un honor, ¿eh? No, no. Y para mí también que hubiese sido el primero. Pero recuerdas, ¿no? Que coincidió con aquel video viral de Mercedes Milá. Sí, coincidió con aquel incidente. La de vuelta es que ha dado la vida. ¿Sabes con quién me llevo muy bien? Me he entrevistado dos veces y de vez en cuando me habló con su hermano. Ah, con Lorenzo Milá. Con Lorenzo Milá. Lorenzo Milá, ¿sabes? Que ahora está haciendo un programa en 24 horas sobre medio ambiente. Perdona, antes de... Porque es necesario poner a la gente en contexto para que entienda todo esto que estamos hablando. Y es que Mercedes Milá te llamó gordo en un programa... Tampoco iba tan desencaminada porque sigo teniendo sobrepeso, pero bien. Pero la historia era que tú ibas allí simplemente a hablar de ciencia, porque ella en aquel momento promocionaba un libro llamado La enzima prodigiosa. Exacto. Entonces tú fuiste a decirle, ni hay enzimas prodigiosas, ni hay enzimas malas, ni hay enzimas... Las enzimas son enzimas, ¿no? Y que tenía cierto peligro porque había gente que estaba haciendo lo que decía ese libro, que eran auténticas burradas. A ver, una persona que esté sana, bien, pero ahora sabes que tenemos mucho peligro de anorexia, de bulimia y tal. Y aquel libro decía unas tonterías que no había por dónde cogerla. Entonces era el programa este que hacía Risto Mejide, donde había un famoso y había alguien que le hacía el contrapunto. Y a mí me tocó hacerle el contrapunto y no le sentó demasiado bien. Claro, tú explicaste desde un punto de vista científico que lo que en ese libro se promulgaba no tenía sentido. Y ella respondió algo así como, mira, para empezar, a mí no me hables de comida ni de nutrición porque estás gordo. Sí, exacto, una cosa así. Como si hubiéramos hablado de ginecología y me hubiera dicho, no me hables de ginecología porque eres hombre. Pues sí, una cosa así. Bueno, bueno, tampoco es tan extraño escuchar cosas similares. Ya, bueno, fue una cosa circunstancial. Yo pensaba que no tendría mucho impacto, pero me equivoqué por completo. Tuvo muchísimo impacto. Aquello pasó y ya está. Y ya te puedo decir que se me ha olvidado. Pero que te llevas muy bien con Lorenzo Milá. Sí, eso pasó luego que me entrevistó, luego me ha entrevistado ya dos, sí, dos veces o tres, no me acuerdo. Pero curiosamente, y la última vez le di hasta recuerdos para su hermana, porque estuvimos hablando entre bambalinas un buen rato. Y, o sea, ¿tú qué hiciste? ¿Le recordaste aquello que había pasado? ¿Te lo comentó él? No, no, le dije así medio en broma. Contigo me llevo bien, pero con tu hermana no tanto daré recuerdos. Él no sabía nada de aquello. Le dije, busca el vídeo en internet y verás qué risa. Y nunca te lo llegó a comentar. Nunca me lo ha comentado. Es cierto. Pues aquel fue un poco el detonante, porque me parecía muy interesante lo que tú intentabas divulgar, pero no parecía que fuese lo que más les interesaba en aquel momento. A ver, tened cuenta, es televisión, es un medio que busca mucho el impacto. Además, era un programa de la misma productora que hacía Sálvame, que era la fábrica de la tele. A ver, el primer fallo o el primer error fue mío de no informarme un poco más de qué tipo de programa que era, porque yo veo bastante poco en la televisión, lo admito. A ver, yo veo la televisión, pero veo series y películas. No veo, digamos, emisión, no veo programas o veo muy pocos programas. Entonces, pues igual, si me hubiera informado un poco más de qué tipo de programa era y tal, pues igual me lo hubiera pensado seguir o no. Pero me pilló así un poco de un día para otro. Sabes que siempre estoy con un libro nuevo y siempre estoy intentando promocionar un libro nuevo, que o sea que hacemos todos los que escribimos libros. Y dije, pues vale. Y de hecho, ni siquiera sabía con quién iba a hablar. De hecho, me dijeron que tenían a varios en cartera y en principio me habían dicho que yo iba a hablar con Miguel Ángel Muñoz, que tuve que buscar quién era, por cierto. O sea que este es mi nivel de incultura, es así. Y luego me dijeron que tenía que hablar sobre la enzima prodigiosa, porque yo había escrito en el blog sobre la enzima prodigiosa, pero yo creo que no me enteré que iba a hablar, que Mercedes Milay iba a estar allí de presente hasta, no sé, igual el mismo día o el día antes. Fue todo muy a mata caballo. Y nada, yo fui, lo dije, ya se puso como se puso, yo contesté lo que pude y ya está. Aquello se viralizó, tuvo mucha repercusión durante unos meses, Telecinco estuvo un poco pesada, unas semanitas, querían que fuera Sálvame y tal y cual, pero... ¿A Sálvame? Sí, me llamaron de la productora de Sálvame, pero yo, a ver, yo creo que no tengo mucho que aportar allí. Hombre, a priori... Me llamaron como cinco veces. Y yo, pues la verdad, no me apetecía ir a Sálvame. Me gustaría haber visto, ¿qué clase de entrevista te habrían hecho? No lo sé, pero es que yo creo que en Sálvame yo sería un poco como un pulpo en un garaje. No sé si soy capaz de gestionar todo eso. Y al final me grabaron tres declaraciones que pasaron en directo y así conseguí que dejaran de llamarme. Y oye, aquello fue todo. La vida siguió y vamos, las cosas me han ido bastante bien, independientemente del incidente Milá. Tres declaraciones sobre ese conflicto. Sobre ese conflicto por teléfono, que además me grabaron así un día que era en Semana Santa que yo estaba comiendo con unos amigos, haciendo una paella campestre con los amigos del pueblo. Y ya está, ya acabó todo. Eso es apasionante, lo que hacen en televisión y especialmente en ese tipo de programas que esperan el más mínimo conflicto, drama o pequeña discusión y la exprimen, la exprimen, la exprimen. Pero es lo que se venden, ya. Pero es que yo no estaba dispuesto a eso. A mí no me apetecía pasar a la historia como el que Milá le llamó gordo. Yo creo que en mi vida hay cosas mucho más interesantes y cosas de las que me apetece hablar. Y aquello, yo ahora mismo, pues porque hemos estado hablando de esto, pero es que no es una cosa que yo me acuerde ni creo que haya tenido mucho impacto. Pues sí, supongo que en aquel momento se vendería algún libro, supongo que en aquel momento ganó seguidores en Twitter y ya. Y ya está. Y me he dedicado a hacer lo que me gusta, que es seguir investigando y escribiendo libros. Justo he visto en redes, yo no sé si lo vi hoy o ayer, algo que daría, precisamente un conflicto, que daría para un capítulo extra de tu libro. Y es, en el libro hablas, que también te preguntaré sobre eso, de que el siglo XX, si lo tenemos que reducir a dos alimentos, serían la pizza y la hamburguesa. Sí. Y ahora, por lo menos lo que va de este siglo, parece como que los tuppers a domicilio también están encontrando su lugar. Sí, bueno, yo creo que han encontrado siempre su lugar, pero claro, ha cambiado el origen. Bien, los tuppers de la madre, estos eran fundamentales en los pisos de estudiantes y en la gente joven. Ahora ya puedes comprar, ya puedes, digamos, el servicio maternal, y digo maternal porque normalmente eran las madres las que cocinaban, aunque curiosamente en mi casa yo ahora soy yo el que cocina, pero bueno, las cosas han cambiado. Ahora ya puedes comprar tuppers a domicilio, ya tienes comida a domicilio, pero bueno, es normal, es fruto del cambio en la sociedad. Pues el tema es que un streamer muy famoso parece ser que ha iniciado un emprendimiento con precisamente una empresa de tuppers a domicilio. Hay varias, ¿no? Sí, hay muchísimas, pero bueno, la más famosa es Wittaka. Sí, estos me contactaron a mí para ver si quería promocionar, pero es que a mí las promociones me salen fatal, no sirvo para hacer publicidad. Y lo de grabarse vídeos a uno mismo hablando de las bondades de algo a mí me cuesta. No, pero es que además, el tipo de perfil que tengo, yo en Twitter he hecho publicidad alguna vez, pero ha sido siempre un desastre. Entonces ya, mira, no, no. No porque, primera, que no vivo de las redes sociales, no vivo de internet, y como que cuando alguna vez he hecho publicidad que han sido, pues nada, cosas con las que ya tenía cierta relación de antes, empresas con las que ya tenía cierta vinculación, pero nunca funcionaba demasiado bien. Entonces cuando Wittaka contactó conmigo, pues les dije que bien, que me parecía muy bien lo que hacían, pero que no iba a funcionar, que se ahorraran, que yo no, para influencers no sirvo. Una de las cosas, bueno, es que tú estás al tanto de esta guerra que se ha iniciado entre este streamer y esta empresa, Wittaka. No, no me he enterado. Vale, pues el streamer ha creado, él, una empresa que va a competir con Wittaka. Y entonces, bueno, un poco... ¿Este streamer es Carlos Ríos? No, el Shokas. Shokas se llama. Uf, el Shokas. A veces lo veo que es trending topic en Twitter, veo de qué va y digo, buf, y desconecto. Sí, hay gente de la que es imposible escapar hoy. Sí, sí, ya veo. Y el tema es que en uno de sus streams, en una de esas emisiones en directo, para alabar las bondades de la empresa que él estaba creando, cogió y fue directamente a por el principal competidor. Y entonces se puso a decir cosas malas de Wittaka en comparación con su nueva empresa. Que eso es relativamente esperable. Lo que no era tan previsible es que Wittaka respondió en los mismos términos o incluso más agresivos. Y en un hilo que hizo, entre las respuestas estaba airear un correo privado del Shokas a Wittaka. Pero eso me pareció heavy. Por parte de una empresa, me parece muy arriesgado hacer eso y ni siquiera sé si es legal. Es como si un día tiene un pique contigo y airean correos contigo. A ver, pero es que yo creo que un correo que te dirigen a ti es propiedad tuya y tú con eso haces lo que quieras. Entiendo. No lo sé. Eso, cualquier experto en derecho nos sacará del error. Pero es la percepción que yo tengo. Si tú me envías un correo a mí, ese correo es mío. Y entonces yo hago lo que quiero. Entiendo. Pero ¿cómo marca hacer eso? A ver, a mí me parece... Me chocó mucho. Mira, yo te digo, no conocía esto. A mí esto me preocupa y te digo por qué. Que los streamers se dediquen a hacer viajes y hagan publicidad. Que se dediquen a hacer publicidad de lo que quieran, ¿vale? Que se dediquen al mundo de la alimentación. Uf. Y te lo digo porque es que el mundo de la alimentación es muy complejo. Y sobre todo el tema de la seguridad alimentaria. Cuando hablamos de enviar tuppers a domicilio, ahí hace falta una cadena de frío. Una seguridad brutal. Ahí, como no tengas a profesionales muy buenos contratados, vas a tener problemas. Problemas serios. Problemas que pueden acabar en tragedia. Entonces yo... Esto es como la típica persona que tiene 50 o 60 años, está cansado de sus trabajos, coge sus ahorros y se monta un bar. Sí. Cuando no conoce para nada lo que es la hostelería, que es un tema muy duro y muy complicado. Que normalmente lo cierras a los seis meses. Pues una persona que de la nada de repente aparezca en un negocio de comida a domicilio, una de dos, o tú solo pones el nombre y detrás tienes a gente muy profesional y muy buena, o vas a pegarte un castañazo. No, yo entiendo que este chico lo que hizo es aliarse con una empresa a qué se dedica eso. Seguramente una empresa que ya tiene otra de esas empresas de tuppers o lo que dice, esta es mía, yo le pongo el nombre y además te decía que daba para un capítulo extra de tu libro Somos lo que comemos porque ahora mismo, y leía un artículo en el que hablaban de ello en relación a este conflicto, ahora mismo los influencers pueden marcar, igual que pueden marcar cómo vestimos, pueden marcar cómo comemos. Decían este artículo... Están marcando ya cómo comemos. Claro. Toda la moda del veganismo ha venido en gran parte por los influencers que dicen que son veganos, luego la mayoría no lo son, pero bueno. Claro, es que esto te lo decía porque en el artículo comentaban que un post de Coca-Cola a lo mejor tiene 9 likes y un post de Prime que es una bebida que creó un influencer americano que se llama Logan Paul tiene 600.000. Entonces, y el Socas, por ejemplo, ahora mismo tiene más relevancia mediática que la mayor parte de los programas de televisión, si no todos, si no todos. Y que muchas marcas de toda la vida. Y que muchas marcas de toda la vida. O sea que tu miedo va mucho más allá de que se metan en una empresa de estas. A ver, esto es lo que decía Peter Parker, que realmente no lo dijo. La tía de Peter Parker, lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que por cierto, nunca lo... Esa frase es de un discurso de Franklin Roosevelt, pero en fin. Ahora mismo estamos en una sociedad que hay gente que tiene mucha influencia en un determinado sector de la sociedad. Un sector muy concreto y es un sector sobre todo de gente muy joven. Gente muy influenciable. Pues hay algunos que les pueden dar consejos muy buenos, pero también hay algunos que les pueden dar consejos que son un disparate. De hecho, yo en el mundillo de la nutrición y tal sí que se está alertando de que está aumentando mucho los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo anorexias y bulimias por gente que sigue a determinados influencers. Entonces, con el tema del chocas, pues hombre, el chocas no lo sigo mucho. Yo sé quién es, pues porque alguna vez he visto que era Tetentopic, me he metido para ver quién era y con 10 segundos he tenido bastante. Si se quiere meter en el tema de la cadena alimentaria y de la industria alimentaria, pues yo le diría que buena suerte y que lo haga muy bien porque como no lo haga muy bien una intoxicación alimentaria, el paquete que le puede caer, porque tenemos unas leyes alimentarias muy estrictas, puede ser de órdago. Bueno, has hecho un ejercicio de contención encomiable porque he dicho mal el nombre de tu libro. He dicho justo Somos lo que comemos. Comemos lo que somos. Comemos lo que somos. Es el último libro. Y ahora que decías esto, Wittaka precisamente en su momento, cuando yo tenía unos tuppers porque estaba haciendo una colaboración con ellos, envió un correo. Sí, de que hubo un problema de contaminación. Y hoy intenté hablar, hablé con, conseguí quejándome y volviéndome loco porque además creo que era durante la pandemia. Entonces yo estaba completamente ya paranoico. Conseguí hablar con alguien con mando y gobierno allí y no me aclararon absolutamente nada y yo a día de hoy no sé qué pasó allí. Entonces el tema de la comunicación también es algo que las empresas tienen que mirar mucho. A ver, es lo que te estoy diciendo. Es que es muy complejo el mundo de la industria alimentaria. Tú puedes tener, tienes que tener una trazabilidad de todo lo que sirves, de dónde ha salido y hasta dónde ha llegado porque tú eres responsable de toda esa cadena. Entonces un servicio de comida de tapers a domicilio yo lo veo muy complejo y lo veo que es meterse en un tema muy complicado. Huitaca sé que tuvo un problema puntual y sé que tuvo que retirar y sé que envió un anuncio porque ese anuncio sí que me llegó de que si te había distribuido no sé qué producto que lo tiraras. No, el correo era, es que el correo era terrible. Tendrían que haberle dado una vuelta porque el correo era, ha habido un problema, tenemos un problema muy gordo, entonces si has recibido estos tapers, tíralos inmediatamente. Entonces era como, ya está, no había más explicación. Entonces dices yo, ¿qué va a pasar? Sí, otra cosa es el tema de la comunicación en las empresas, que eso también he notado que, buf, ahí hay muchas empresas que tienen mucho que mejorar y, hombre, a ti te llegan un, el típico mensaje que tú das para que la gente esté tranquila y consigues justamente lo contrario, que la gente se emparanoye del todo. Claro, claro, ese correo era tremendo porque dejaba abierto a tu neurosis que podía haber pasado con aquello. Y además era como eso, tíralo inmediatamente, no consumas nada. La gestión de crisis y la comunicación de crisis es un tema muy complicado y que muchas empresas hacen de forma bastante regular. Todo hay que decirlo. De hecho, te puedo decir que a mí alguna empresa me ha pedido consejo para temas alimentarios de cómo comunicar las crisis porque hay veces que, como digas algo mal, una cosa que es una tontería se puede convertir en una bola de nieve que acabe rebotándote. Hombre, y hemos tenido muchos ejemplos. No sé si te acuerdas en el 2013 cuando salió una alerta alimentaria que las hamburguesas tenían carne de caballo y todo el mundo tirando las hamburguesas y tal y cual y había sido una alarma de nada. Y esas cosas pasan de vez en cuando. Pero, en fin, comunicarnos fácil. Y ya por una curiosidad personal por tus contactos y los fuentes, ¿sabes qué fue lo que pasó con Wittac? Con aquel... No, no me he enterado, pero tal y como leí ese correo que yo también lo recibí porque debía estar en alguna base de datos o algo, yo supongo que sería alguna partida que se habría roto la cadena del frío o que habría aparecido una contaminación y entonces, claro, la normativa te dice que tienes que retirar todo. Digamos que tienes que retirar toda la cadena y entonces, claro, si ya se había distribuido le tenían que decir a la gente que le había llegado ese producto que lo tirara. Hay que tener en cuenta que la normativa de alimentaria es muy, muy, muy garantista. Es decir, que una alarma alimentaria no quiere decir que te vayas a morir. Una alarma alimentaria igual quiere decir que tienes una posibilidad de uno entre mil que te dé una alergia o que te dé algún tipo de problema, pero si tenemos seguridad alimentaria es porque las leyes son muy estrictas. Entonces, posiblemente tú te puedes comer ese producto y no te pasa nada, pero igual, simplemente porque ese producto tenga gluten y no tenga una etiqueta de contiene gluten sabiendo que hay gente que es celíaca, solamente por eso ya lo tienen que retirar. Entonces, podría haber pasado desde una cosa así o que se hubiera roto la cadena del frío y no pudieran asegurarte de que no estuviera contaminado por, yo qué sé, salmonella o sigela, que eso puede crear problemas bastante serios. ¿Y cuál es la creencia relativa a la comida de hoy en día que más te desconcierta? Pues que la gente cree que la comida sale de las estanterías, de los anaqueles del supermercado. Es decir, ahora, y te lo digo porque esta mañana me he ido al trabajo y he cogido el tren para venir aquí y estar un rato contigo y he salido dos horas antes porque estaban las movilizaciones de agricultores y no sabía si habían cerrado el centro de Valencia y si iba a poder llegar a la estación. Al final, no he tenido ningún problema. He llegado sin problemas, de hecho, he llegado muy pronto. Claro, la gente cuando ve todo esto piensa que es que nada, que la solución es a ver, esto es el resultado de todo el tiempo que llevamos prohibiendo fitosanitarios, prohibiendo transgénicos, promocionando la agricultura ecológica y a la vez importando productos de países donde se pasan estas normas por el forro. Claro, cuando llega un momento que tú no dejas aquí hacer nada y estás importando de países que hacen lo que les da la gana, pues los agricultores se dan cuenta es que ya no tengo ni para comer y entonces es lo que está pasando ahora en toda Europa y ya te aviso, viene a peor. La gente ve lo que está pasando y dice no, esto es por una movilización política. Yo ya te digo que no, yo conozco agricultores de todos los colores políticos, de todos. Esto es porque quieren contaminar, ¿no? Un agricultor ¿cómo va a querer contaminar si la tierra es de lo que vive? Que sus hijos no comen, eso es porque la situación actual es insostenible y la gente todavía no lo asume, la gente se piensa que hayan tomates en el supermercado es fácil, ya te digo yo, es complicadísimo. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación? Pues hemos llegado porque hemos visto a muchos políticos y a muchos activistas tomar decisiones sobre alimentación y sobre agricultura sin tener ni puñetera idea. Ejemplo práctico, se gola en Royal la semana pasada, no sé cuándo vas a emitir esto, pero vamos, primera semana de febrero diciendo que los tomates ecológicos españoles no saben a nada porque le ponen muchos pesticidas y no cumplen las normas. A mí que un político diga esto me demuestra que no tiene ni puñetera idea. Por una cosa muy obvia, la normativa ecológica es europea, es decir, un tomate ecológico español cumple la misma normativa que un tomate ecológico francés, no hay más. Es decir, que tú seas política, que te hayas ido primera ministra de Francia y que digas esto a una de dos. O quieres ser populista y te da igual decir una mentira o es que realmente has estado gobernando un país como Francia que también es una potencia agrícola y no te has enterado de nada. Entonces, bueno, tú sabes cómo está, tú eres gallego, tú sabes cómo está Ayer Campo, de jodido. Sí, precisamente se habló de ello ayer en el debate. Ya, pues está la cosa bastante fastidiada y a mí me preocupa porque, a ver, yo estoy en ese mundillo como científico pero yo casi todo lo que investigo tiene que ver con agricultura y tengo muchísima relación con sindicatos agrarios y con agricultores y el tema me preocupa mucho, la verdad. Y por lo que dices no eres optimista. No, para nada. Ahora te puedo decir que estos últimos meses he estado muy metido en el debate de la autorización del CRISPR y las nuevas tecnologías genómicas en Europa que es algo que si no se autoriza vamos a estar muy jodidos. ¿Por qué? Porque son unas técnicas que sirven para hacer variedades más adaptadas. Por ejemplo, más adaptadas al cambio climático entre otras muchas aplicaciones. las está utilizando todo el mundo. Ya están reguladas en Japón, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Europa todavía no tenemos ley. Lo que no puede ser es que las estén utilizando todos menos los agricultores europeos. Tendremos que tener una ley que permita utilizarlas con todos los controles que se necesitan porque obviamente nadie quiere que no haya control pero deja que las utilicen porque es que si no va a pasar como pasó con los transgénicos que en Europa no se podrían utilizar pero resulta que todo el ganado europeo estaba comiendo soja y maíz transgénico que venía de Argentina. ¿Y cómo funciona el CRISPR? ¿Cómo el uso que se le está dando en alimentación? En alimentación de momento... Que es edición genética. Es edición genética. Mira, un transgénico que creo que eso lo hemos hablado en los últimos dos programas o sea que si alguien quiere recuperar las otras dos entrevistas... Se puede ir al primero, no tiene pérdida. El primer lo que tú digas. Ahí hablamos. Un transgénico es como copiar y pegar. Tú coges un trozo de ADN de un organismo y lo pones en otro. Así, por ejemplo, el maíz que se siembra en España que es resistente a insectos lleva un trozo de ADN de una bacteria. El CRISPR no tiene nada que ver con esto. Durante mucho tiempo para hacer nuevas variedades lo que se hacía era inducir mutaciones a lo bestia. Se le ponía radioactividad, se le ponía productos químicos, luego se llevaban esas semillas mutadas al campo y se elegían las que por azar tenían alguna cosa que te interesara. Eso era lo que se llamaba mutagenesis aleatoria. Con el CRISPR puedes hacer lo mismo pero dirigirlo. Ya no dependes del azar. El CRISPR lo que te permite es ir a un sitio concreto del genoma y hacer un cambio muy concreto con lo cual evitas el azar. Tiene una cosa muy divertida. Primera, no puedes decir que es un transgénico porque no tiene ADN de fuera pero es que lo más curioso es que a día de hoy no tenemos ninguna herramienta para saber que si tú sacas una nueva variedad de la planta o del animal que sea modificado por CRISPR si eso ha sido por azar o si lo has hecho voluntariamente porque no hay métodos de análisis que te permitan saber si has utilizado el CRISPR porque no deja ADN de fuera en el genoma. No hay rastro trazable. De momento no. En algún momento igual encontramos algo. Hay algunos que dicen que dejan mutaciones off target pero también tendrías que demostrar off target sería que dejar alguna mutación en otro sitio pero también tendrías que demostrar que esa mutación ha sido por CRISPR con lo cual tú imagínate una tecnología que no puedes controlar si se ha utilizado o no. Lo mejor es que tengas una ley que la regule porque es que si no la van a utilizar ilegalmente que es lo que posiblemente esté pasando ya en más de un país es lo que sospechamos que está pasando. Hay que tener en cuenta que todo el mundo se está echando las manos en la cabeza por el uso de esta tecnología en agricultura pero tú sabes el beneficio que es por ejemplo para investigar enfermedades raras. Tú sabes esto que la gente siempre se queja que en las enfermedades raras no se investigan porque hay pocos pacientes. ahora tú puedes coger un ratón y por mutagénesis dirigida hacer que ese ratón tenga exactamente la misma mutación que provoca esa enfermedad en humanos y ahí tienes un sistema de estudio que de otra forma no podrías tener entre otras muchas aplicaciones. Eso es lo que se llaman por cierto ratones avatar. Juraría que me hablo de esto me está fallando ahora la memoria que es una cosa muy común pero la primera candidata astronauta española que es bióloga molecular y estudia concretamente el cáncer de pulmón Sí, la chica de León que es biotecnóloga Quiero que la gente sepa que esto es súper común en mí muy a mi pesar. Sí, el problema es que cuando te pasaba eso en una presentación de libros yo te decía el nombre enseguida ¿te acuerdas? Sí, porque también me pasó en la presentación en la presentación de Valencia ¿te acuerdas que parecía yo la punta 2? Luego la gente me escribe enfadada porque en los podcast es relativamente común que yo cuente que tengo muy mala memoria y me dicen ¿cómo te atreves a decir eso? Pues aquí la prueba Es que me sale Ana pero no es Ana No, no es Ana Es... Y ahora esto tiene que... Ahora la gente se encabrona porque todo el mundo sabe perfectamente cómo se llama No, a mí también me pasa yo cuando oigo el podcast y te pasa eso diciendo pero hombre Alex que era tal Sí, joder que da mucha mayoría Pero estoy empatizando se me ha ido el nombre Bueno Te puedo decir que es biotecnóloga te puedo decir que es de León y te puedo decir que tiene el pelo teñido de un color así como fuego naranja Y... Y trabaja en esto Y trabaja, sí es biotecnóloga y trabaja en como la casi mayoría de tecnólogos trabaja en biomedicina Y Luis Montoliu habla de... Luis Montoliu también Un gran experto en este tema Habla mucho de CRISPR sí, amiguete mío Tengo pendiente hablar con él también Sí, a este te pilla cerca vive en Madrid Y en el libro ahora estoy espero que no no vea esto esta chica porque me sale fatal Sí, míralo por favor ¿Sabes qué voy a hacer? Buscarlo Míralo Ah, tienes un móvil desplegable Sí, soy muy pijo para estas cosas Tengo pocos caprichos Creo que nunca había visto uno Sabía de su existencia pero creo que nunca lo había visto Son muy cómodos ¿Sabes? Caben en el bolsillo muy bien Qué rabia Voy a buscarlo porque me parece que es terriblemente feo mencionarla Sara García Alonso Sara García Alonso Vamos Vamos Perdóname Sara Perdóname Eres maravillosa Lo siento mucho Perdónanos Aparte fue un episodio memorable pero es que es como no me voy a poner a contar aquí anécdotas pero me ha pasado de estar con una persona yo que venga otra y no poder presentarle a la persona que está conmigo por quedarme en blanco A mí eso me pasa Creo que tiene que ver con la ansiedad social pero bueno A mí eso ¿sabes dónde me pasa? Me pasa mucho en mi pueblo pero te digo porque mi padre era profesor de GB medio pueblo fue alumno suyo y entonces claro la gente que conocía a mi padre porque fue su profesor de quinto o sexto de GB asume que yo los conozco a ellos y entonces me pasa mucho de cruzarme con alguien que se ponga a hablar conmigo diez, quince minutos y claro no puedo presentárselo a nadie porque no sé quién es Claro pero eso es normal no sabes quién es el tema es que yo sí es un amigo es alguien que pero de repente me quedo pero y siento como que hay algo dentro de mí que me sabotea es decir sé perfectamente el nombre de esa persona pero hay algo que me bloquea para que no lo diga y quede fatal a mí y te entro un sudor frío se me había ido en la cabeza lo bueno es que estoy convencido que va a costar que se me olvide en el futuro No volviendo a lo que estábamos hablando en el libro cuentas que ya se están modificando por ejemplo genéticamente besugos para que crezcan más rápido ya existen ya hay el único alimento transgénico que está ahora disponible en el mercado que se puede comprar en Canadá y en Estados Unidos es un salmón modificado que crece más rápido y dices para qué quieres que crezca más rápido bueno si crece más rápido contamina menos porque es menos tiempo que tienes que estar alimentándolo en la piscifactoría menos pienso que tienes que utilizar menos huella de carbono La piscifactoría tiene su origen en Roma que he estado estudiando he estado estudiando Sí, sí yo también estuve estudiando para escribir el libro Hombre, me lo imagino De hecho las piscifactorías se llamaban piscinari y de ahí viene la palabra piscina y eso era algo que tenían los ricos para criar sus propios peces que les encantaban por ejemplo las morenas De hecho había un emperador que tenía una piscina de morenas que decían que los alimentaba con carne de esclavo pero parece que era más mito que realidad Y lo del derecho de pernada también es más mito que realidad Absolutamente mito No hay ningún documento medieval que lo regule que los legisle y además pernada la propia palabra Claro El derecho que sí que tenían los señores feudales era que cuando mataban un animal quedarse la mejor pierna Derecho de pernada Sí que tenían derecho tenían las primicias las primicias eran las primeras cosechas digamos que la primera cosecha de trigo de cebada los dos primeros sacos eran para el señor y de cualquier animal que se matara la pernada la pierna era para el señor Pero sobre el derecho de pernada en toda la Edad Media solo hay dos documentos que mencionan algo así Una es una queja que hacen los siervos a un señor al rey y el rey les dice que no tenían idea de eso pero que no le parece bien Perdona porque es que no lo hemos no hemos explicado por si alguien no lo sabe que el uso popular del derecho de pernada cuando ahora hablamos del derecho de pernada nos referimos a que el rey tenía la opción de acostarse con las mujeres de los siervos El señor feudal tenía cuando una una pareja de siervos se casaba la primera noche el señor feudal podía decidir acostarse con eso Ese derecho no ha existido nunca y es un mito Dicho esto un señor feudal se acostaba con quien quería y le da igual que se casara que no estuviera casada o no porque prácticamente tenía derecho sobre la vida y la muerte de todos los siervos O sea que ese derecho como tal no hay ningún documento medieval que avale que existía ¿Y sabes una cosa que me ha pasado últimamente muy curiosa yo siempre he sido desalado se suele hacer esa pregunta tú eres más de dulce o desalado siempre he sido desalado y he cambiado mi tendencia ha cambiado contra mi voluntad y ahora me empieza a traer más el dulce Bueno puede pasar oye los gustos van cambiando a mí me ha pasado mucho con la música yo he cambiado la música que oigo he cambiado los podcast que oigo también te puede pasar por el gusto a mí por ejemplo no me ha pasado yo toda la vida he tenido gustos culinarios bastante parecidos por ejemplo el dulce me gusta bastante poco ¿Ah sí? Sí ¿Nunca nunca ha sido de dulce? No yo cuando el café me gusta amargo como la vida sin azúcar ni sacarina ni nada y tomo bastante café al día ¿Sabes una cosa curiosa en este intercambio de confidencias que me pasa a mí con el café que tiene que estar hirviendo cuando me lo sirven es decir me lo tienen que servir o me lo hago yo tú y yo no podríamos compartir cocina a mí me gusta frío frío pues a mí me lo tienen que traer de manera que yo tenga que esperar un poco para poder bebérmelo esto tiene su enjundia porque luego lo ve o lo escucha la audiencia y dice yo soy así o a mí me pasa eso o a mí me pasa como mulet que yo me lo tengo que tomar frío o vaya par de gilipollas no mira yo tomo muchísimo café a mí me encanta tomar café yo te puedo decir que tengo una cafetera en casa una cafetera en el trabajo entonces yo me hago la cafetera en casa por la mañana me tomo el café luego cuando llego a mediodía tal igual me tomo otro y la del trabajo me la he preparado primera hora de la mañana y el primero me lo tomo caliente y los siguientes fríos es una cafetera de filtro no se expresa y me encanta tomármelo frío el café y me parece vamos a mí me gusta sí hay gente que se lo tiene que calentar en el microondas o que le gusta lo que han hecho vale son gustos ¿cuánto tiempo si haces una ahora mismo te haces una cafetera ¿cuánto tiempo ese café es consumible? a ver porque eso es otra cosa que hago yo me hago una cafetera hoy y estoy tomando el mismo café mañana o pasado a ver si lo tienes fuera me han criticado mucho a ver si lo tienes fuera de la nevera no es aconsejable que esté mucho tiempo fuera de la nevera ¿por qué? por un tema de seguridad alimentaria también es verdad que el café no es como yo te diría nata o leche que se hace mala enseguida café tarda más en contaminarse y además lo he servido antes pero en general nunca cualquier cosa que vayas a consumir la dejes fuera de la nevera yo el problema es que el café me lo hago igual a las ocho y media nueve de la mañana y a las doce ya no queda es un continuo ¿pero cuántos cafés te tomas al día? cinco o seis o siete ¿y duermes bien? sí porque a partir de mediodía ya bajo el ritmo si me tomo un café a partir de las cinco o las seis ya me cuesta dormir o sea que todavía me sigue haciendo efecto la cafeína ocho horas ¿no? dicen que la cafeína no lo cuento pero por la tarde ya suelo dejar de tomar café te decía esto mi transición del salado al dulce porque en el libro explicas por qué es tan común la obsesión que tiene el ser humano das una explicación un poco antropológica histórica ¿no? de por qué el ser humano tiene esa obsesión por el dulce y por qué siempre tenemos que eso es muy curioso también a pesar de que nos hemos pegado un banquete increíble que estemos para salir rodando del restaurante siempre hay hueco para el postre sí porque es que a ver ahora vivimos al lado una nevera llena y puedes comer salado y dulce cuando quieras pero hay que pensar que nuestra genética en gran parte se modeló cuando éramos carroñeros o cuando vivíamos en la sabana y no había tanta comida y había que pelearse por los despojos con llenas y entonces ¿qué pasa? la comida dulce es energía muy rápida que se absorbe mucho y que además se acumula en grasa y te permite crear reservas cuando vivíamos en la sabana comida dulce había muy poca básicamente miel silvestre y alguna fruta que hubiera por ahí y ya está entonces cuando tu cerebro encontraba una comida dulce la señal que enviaba es cómetelo todo cómetelo muy rápido porque ahí tienes energía concentrada porque claro todo el resto de alimentos semillas vegetales vallas carne ahí estamos hablando de proteínas de hidratos de carbono que no son tan rápidos que van con mucha fibra pero claro la miel hace 200.000 años era azúcar puro y eso era energía en una época en que la energía escaseaba entonces por eso nuestro cerebro nos sigue enviando señales de que comamos todo el dulce posible y por eso tenemos tanto problema de obesidad pero bueno es lo que hay ahora que hablabas de las frutas me ha venido a la cabeza lo que pasa es que como estoy leyendo varios libros no sé si en el tuyo llegas a hablar de esto pero de cómo se descubren las propiedades terapéuticas de los cítricos por la vitamina C que hay un brote de escorbuto en un barco sí eso fue James Lindt esto no lo cuento creo que en esto lo menciono lo cuento en comer sin miedo en detalle James Lindt que era un médico escocés en aquella época se decía que había muchos remedios para el escorbuto pero eran todo como supersticiones tradiciones entonces lo que hizo fue cuando en un barco empezaron a haber casos de escorbuto los dividió en grupos y a cada uno le dio uno de los remedios que se suponía que habían y la gente el grupo que le tocó tomarse limones y naranjas fue el grupo que sobrevivió al escorbuto curiosamente eso tardó en aplicarse porque claro en los barcos hay problemas de espacio y y no se le ocurrió otra cosa que hacer zumo de limón y hervirlo para concentrarlo de la misma forma que se hacía con la leche que se concentraba y la leche en los barcos iba en forma de leche condensada claro problema la vitamina C es termosensible entonces cuando él hervía el zumo de naranja para concentrarlo la vitamina C desaparecía entonces hasta casi 100 años después no no se empezó a poner en práctica porque cuando él publicó los descubrimientos y empezó a probar el concentrador de naranja vieron que la gente tenía escorbuto igual porque claro el concentrador de naranja hervido no tiene vitamina C también te digo que acabo de leer un libro recientemente un libro sobre la la defensa de Cartagena de Indias por Blas De Lezo dicen que ya había un médico español antes de James Link como 100 o 200 años antes que ya recomendaba tomar naranjas y verduras en los marinos o sea que posiblemente este sea el típico descubrimiento que James Link fue el primero que puso el nombre pero que posiblemente esa observación se hubiera hecho antes bueno de hecho James Link lo que hizo fue probar las diferentes observaciones o sea que había conocimientos anteriores de que las naranjas podían prevenir el escorbuto y esta termosensibilidad de la que hablas de las propiedades de la vitamina C de los títricos es la razón por la que siempre las abuelas te han apurado para que tomes ¿de dónde viene esa sabiduría? sí bueno eso viene de la sabiduría que la vitamina C perdón la vitamina C además de que no aguanta el calor y se degrada también se oxida ahora no son los 45 segundos porque la abuela te hacía un zumo de naranja y como no te lo tomaras en 45 segundos a ver un zumo de naranja aguanta temperatura ambiente con vitamina C pues no sé hay estudios hechos no me acuerdo pero media hora tres cuartos de hora seguro dicho esto un zumo de naranja tiene mucho azúcar yo no lo dejaría a temperatura ambiente el zumo de naranja la recomendación es ni tomarlo yo no lo dejaría a temperatura ambiente no más que ni tomarlo el zumo de naranja es una cosa que se tiene que tomar recién hecha porque se contamina enseguida es decir el zumo de naranja que es una solución rica en azúcares como pase una bacteria por ahí empieza a crecer felizmente y si es en verano un zumo de naranja de por la mañana que no lo has tenido en la nevera por la tarde ni se te ocurra porque puedes coger cualquier cosa de hecho la primera recomendación sanitaria cuando vas a cualquier país fuera de Europa es no tomar zumos de frutas porque son alimentos que se contaminan muy fácilmente y hablando del volviendo al tema del dulce el chocolate al principio cuando los aztecas lo consumían era picante era picante chocolate té y café que son son bebidas que se empezaron a popularizar en Europa en la ilustración en el siglo XVII cuando las grandes exploraciones los jardines botánicos y eran como alimentos exóticos en origen ninguno se tomaba con azúcar es decir el cacao era una bebida que tenía una cierta connotación sagrada en los aztecas de hecho las vainas de cacao se utilizaban de moneda se tomaba como una infusión por lo cual tenía un sabor amargo y además se le añadía picante y cuando se lo ofrecieron a los primeros españoles de hecho cuando se lo ofrecieron creo que a Hernán Cortés lo probó y le gustó le pareció curioso pero luego cuando se lo ofrecieron al rey de España dijo que era una cosa como asquerosa y con el té y con el café pasaba lo mismo el té y el café se tomaban a pelo sin azúcar ni nada que los endulzara y nosotros hemos necesitado para que nos resultase digerible ahí hay varios factores más que digerible ten en cuenta que ahora el azúcar es muy barato pero en el siglo XVII era un símbolo de estatus era un alimento muy caro para los romanos el azúcar era una especie sería como ahora el caviar porque era una cosa que se traía del lejano oriente que no habían visto nunca y que no conocían nada que tuviera un sabor tan dulce posiblemente la miel sería lo único que se le pareciera el azúcar como alimento popular es algo que viene del siglo XIX y de cuando empiezan a hacerse las fábricas de azúcar en América con los esclavos porque producir azúcar era complicado pero cuando empiezan a utilizar esclavos a punta pala es cuando el azúcar digamos se populariza y empieza a bajar de precio y claro ¿qué pasa? que todo el mundo quiere hacer lo que hacen los ricos ya hemos hablado de los influencers que como un influencer se pone una marca al día siguiente todo el mundo con esa marca pues todo el mundo quiere comer lo que comen los ricos como el azúcar era un alimento de ricos de repente la moda fue poner el azúcar a todo moda que ha llegado hasta el siglo XX y hablas en el libro también de la relación entre religión y comida y por qué en algunas religiones por ejemplo no se come cerdo a ver esto es un tema que da para mucho pero voy a intentar resumirlo la religión cristiana la judía bueno la cristiana es una derivación de la judía nacen en Oriente Medio en la actual Israel Palestina Siria Jordania ¿qué alimentos habían en esa zona? pues olivos trigo porque es muy cerca de la zona donde se domestica el trigo y viña que es un un arbusto que crece en tierras bastante áridas ten en cuenta que es una zona bastante árida y entonces estamos hablando de tres cultivos de secano necesitan poca agua curiosamente ahora vas a misa y tienes pan vino y cuando te mueres te ponen los santos óleos en esa monción ¿por qué? pues porque eran los alimentos más populares de esa cultura y a medida que el cristianismo se va expandiendo va llevando los alimentos que es lo que se llama la trilogía mediterránea no hay más si Jesús hubiera nacido en Shanghái pues ahora comulgaríamos con tortas de arroz y con sake y posiblemente cuando te murieras te pondrían salsa de soja o aceite de sésamo pero somos una religión que nació en un determinado contexto donde habían unos determinados alimentos ¿qué pasa con el cerdo? a ver el cerdo es un alimento que llega después viene de Asia ten en cuenta que los primeros judíos básicamente eran un pueblo de pastores de pastores de cabras y de ovejas el cerdo empieza siendo un alimento exótico primera segunda es un cultivo que cuesta mucho sacarlo adelante porque necesita mucha agua y estamos en un entorno muy árido si alguien tuviera cerdos en una zona donde hay criadores de cabras y de ovejas si tuviera una balsa de agua para que beberan las ovejas lo primero que haría el cerdo sería ir allí y empezar a bañarse porque los cerdos tienden a refrescarse con agua dejando toda la agua contaminada vamos a ese cerdo lo corrían apederadas al cerdo y al pastor de cerdos y y por eso criar un cerdo desde el punto de vista económico era muy complicado y desde el punto de vista de mantener el agua era muy complicado por eso se hizo un tabú con los antiguos judíos tabú que luego cogieron los musulmanes porque la religión musulmana las normas de comida son muy similares a los judíos qué pasa que obviamente ahora cualquier judío cualquier musulmán puede comer cerdo si quiere criar un cerdo se puede hacer perfectamente pero claro eso ya se ha quedado como un signo identitario de hecho pero no es la religión la que prohíbe sí ahora mismo lo prohíbe la religión pero la prohíbe la religión porque en aquel momento cuando se forma la religión comer cerdo era una cosa problemática pero por una cuestión pragmática por una cuestión pragmática no espiritual por ponerte un ejemplo el islam tiene normas el islam es una religión tardía tiene normas muy parecidas al cristianismo y al judaísmo en qué se diferencia el islam del judaísmo y del cristianismo el juego y el alcohol curiosamente el islam Mahoma era un señor que conducía caravanas y la zona de la meca era una zona de tránsito de caravanas qué problemas podían tener los caravaneros que pasaban muchas horas y que se reunían en los oasis pues hombre el juego y el alcohol causarían muchos problemas precisamente por eso en el islam están prohibidos y no están prohibidos en otras religiones sabemos que los primitivos árabes o los que no eran judíos pero que vivían en la actual palestina o israel consumían cerdo cuando fue más fácil criar cerdos en cambio los judíos no lo consumían porque era un signo identitario digamos que es una circunstancia concreta que se queda fijada en un tiempo determinado ¿por qué los cristianos comemos cerdo? los primitivos cristianos no comían cerdo ni Jesús ni sus apóstoles comían cerdo el cerdo se empieza a comer San Pablo San Pablo es el que dice y eso lo dice varias veces en los hechos de los apóstoles y en varias cartas que el reino de los cielos no depende de lo que comas y que todos los alimentos se han puesto tal curiosamente San Pablo es el que propugna que el cristianismo no tenía que ser como una secta judía y tenía que universalizarse entonces qué mejor forma de universalizarse que comiendo todo lo que estaba prohibido para los judíos entonces es un signo identitario un signo identitario que en su momento fue una circunstancia pragmática como bien has dicho y todo esto lo cuentan con vemos lo que somos más porque es más largo más pormenorizado y la razón por la que por la que Adán y Eva son desterrados del paraíso no es una manzana no seguro que no seguro que no por un motivo muy obvio eso afecta al arte la historia del arte se ve afectada por esto yo se puede hacer una prueba muy sencilla a todo el mundo que esté convencido que Adán y Eva les expulsan del paraíso por una manzana les diría que vayan al comedor cojan o vayan a la librería cojan la biblia porque casi todo el mundo la tiene en casa y si no que vayan a casa de su madre o de su abuela que allí estará seguro y que busquen ese párrafo del génesis a ver si encuentran la palabra manzana en alguna parte no la van a encontrar y además cuando se escribió el génesis que creo que es hace unos 6.000 antes de cristo bueno no voy a decir fechas de memoria porque voy a meter la pata creo que además me he pasado pero bueno cuando se escribió el génesis no habían manzanas en oriente medio las manzanas llegan bastante tiempo después no podían comer manzanas porque no sabían lo que era no se cultivaban la manzana viene de china de una zona muy concreta de china que es Tianhan o más o menos mi chino es bastante limitado y y no además curiosamente el párrafo ese del génesis dice que cogieron hojas de una higuera y se vistieron el higo por supuesto si cabía el higo es también de los alimentos más antiguos del mediterráneo lo más probable es que se estuviera refiriendo a una higuera de hecho si alguien ve la expulsión de Adán y Eva en la capilla sextina como la pintó Miguel Ángel la serpiente está en una higuera que es lo que sale en la biblia la biblia en ese párrafo menciona una higuera ¿de dónde viene lo de la manzana? pues posiblemente de una mala traducción de San Jerónimo San Jerónimo es el que tradujo la vulgata del hebreo al latín y al griego y San Jerónimo sería santo pero del latín iba un poco justito de hecho la gente que ha leído la traducción dice que es bastante mejorable la gente que sabe latín que yo no sé malus como adjetivo en latín es malo y era el árbol del bien y del mal malus et bonum pero malus como sustantivo en latín hace referencia a fruto esférico de hecho el nombre científico de la manzana a día de hoy continúa siendo malus domesticus o malus diversi etcétera entonces posiblemente entre el malus vino la confusión de que lo que se refería a árbol del bien y del mal el malus ese lo asoció con una manzana porque de hecho en la edad media hay muchas representaciones de Adán y Eva que ya salen con una manzana por ejemplo el famoso cuadro de Durero ahí se ven manzanas y otro punto vaya chapa acabo de pegar a tus oyentes que va que va a mí me está pareciendo súper interesante yo creo que por ahora soy un termómetro relativamente fiable y me ha parecido muy interesante es que hay varios puntos acerca de la historia de la comida que son muy interesantes que al final vertebran el libro y con los que me he ido quedando otro es por qué el menú clásico que eso es algo que nadie se o sea yo al menos nunca me lo había preguntado ni había pensado que eso fuese nada peculiar porque es primer plato segundo plato y postre eso se lo debemos a los árabes a ver ten en cuenta que irte a un restaurante o irte a un bar o en casa primer plato segundo plato y postre eso es un privilegio a ver durante aquí después de la guerra la gente comía lo que había y lo que había a veces era plato único y de hecho si tú miras recetas de posguerra había hay una famosa receta de Ignacio Domènech que era la tortilla de patatas sin huevos y sin patatas porque era lo que se hacía de época del hambre y qué pasaba con la gente que sí que tenía para comer sobre todo la gente muy rica pues que la gente muy rica era voluptuosa era exagerado entonces los banquetes en la época de los romanos en la época de los griegos o en la edad media se ponía toda la comida que había en el centro y la gente iba cogiendo y comía sin orden ni concierto directamente era creo que eso se llama actualmente un servicio a la francesa donde te lo ponen y tú lo coges creo no me acuerdo el primero que hace una ordenación fue un árabe un árabe de origen sirio que vivía en España creo que era Ibn Racine pero igual me equivoco con el nombre Disclaimer que fue el que hizo un famoso libro de cocina y de modales creo que fue en el Califato de Córdoba y ya dice que había que poner los platos dulces al final los platos salados al principio y la verdura antes de la carne y el pescado o sea que eso es una aportación hispano-árabe al mundo y hablas del origen de la tortilla del origen de la tortilla uno de mis platos favoritos a ver el origen de la tortilla francesa pues eso es el típico invento accidental seguro que alguien se lo rompió un huevo hizo calor y descubrió la tortilla y seguro que eso ha pasado muchas veces el origen de la tortilla de patatas eso es más controvertido la primera receta que tenemos escrita es en Flandes en Lieja creo recordar y sí posiblemente sea por españoles era por los tercios de Flandes y ten en cuenta que la patata era un alimento que no era muy popular era un alimento de pobres y que no estaba muy bien considerado entonces posiblemente sería algo que hicieron en aquel momento los soldados españoles que estaban en Flandes y que a alguien nativo de allí le gustó y escribió la receta ese posiblemente sea el origen con lo cual tiene que ser un plato muy antiguo y hombre un plato de días de fiesta porque sí que es verdad que las patatas siempre han sido una comida de pobres pero los huevos no bueno en el libro tú dibujas un poco dejas claro que la relación entre España y la comida si hay que describirla en una palabra a lo largo de su historia es hambre bueno España y todo el mundo gran parte de las recetas que tenemos ahora son lo que en su momento fueron recetas de subsistencia recetas de subsistencia es coger lo que puedas e intentar evitar el hambre por ejemplo todos esos platos que tienen carne o pescado y algo más pues hombre se hacía porque la gente rica comía solo carne o solo pescado pero la gente pobre tenía que distraer llenar el plato tenía que llenar el plato con lo que tuviera y de ahí sale pues mira la guarnición la paella la zarzuela de mariscos muchísimos platos donde veas cuando veas un plato de carne de pescado y algo más y es algo más es verdura o cereales o tal eso en origen fue un plato de tiempos del hambre ¿qué opinas de la tortilla de Betanzos? me encanta aquí tengo el corazón partido porque con todo lo que te he dicho antes de seguridad alimentaria la tortilla de Betanzos es lo peor de la seguridad alimentaria huevo líquido o sea lleva mucho huevo líquido para quien no la haya probado a mí me encanta pero voy a decir una cosa nunca se os ocurra llevarosla a la playa nunca se os ocurra tardar más de 10 minutos en comerla siempre recién hecha por favor no me digas sí sí a ver el huevo líquido es una bomba microbiológica un huevo poco hecho aquí en Madrid hay sitios que aseguran servir tortilla de Betanzos y no y no porque la dejan cuajada por dentro sí bueno aquí en Madrid también los jueves hacen paella y no no es verdad no bueno la paella te puedo contar una anécdota de un amigo mío que su pareja era madrileña que estaban por Madrid no me acuerdo en qué barrio y se le acercan dos extranjeros y dice por favor por aquí para comer paella y dice sí 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 mira coges el metro este en la parada sales en la parada de Chamartín coges el ave vas a tocha no a Chamartín coges el ave te paras en Joaquín Sorolla y ahí ya te digo yo es que la paella es seguramente el plato más maltratado en lo que respecta a la tradición y a la receta original del mundo hay muchos vídeos virales de auténticos atentados con la paella mira con la paella yo he tenido una especie de desengaño yo siempre he sido muy talibán de la paella y además a mí me gusta mucho y me gusta prepararlas y siempre era de la paella ortodoxa de pollo y conejo y tal claro para escribir comemos lo que somos me tuve que documentar tuve que leer y busqué las recetas más antiguas de paella fue muy triste y muy duro esto es las recetas originales de paella se parecían mucho a lo que hacen en Madrid hoy en día ¿ah sí? ¿qué llevaban? de todo las primeras recetas de paella la primera receta de paella se llamaba risa a la valencienne arroz a la valenciana y aparece en un libro de cocina francés y llevaba de todo de todo lo que pillaras eso también suena a subsistencia ¿no? a los restos que tengas échaselos al arroz es exacto absolutamente subsistencia y las primeras recetas que aparecen en español que son ningunas de Valencia aunque todas se llaman arroz a la valenciana y de hecho creo que es en la tercera receta ya aparece arroz a la valenciana entre paréntesis paella y ojo que estamos hablando de finales del siglo XIX no nos estamos yendo a la Edad Media tenían de todo carne, pescado y un montón de cosas eso sí tenían dos cosas canónicas primera que el arroz se tiene que quedar suelto no tiene que ser en una pasta ni un mazacote y debe de llevar a zafrán el arroz tiene que estar amarillo eso era lo único canónico de la paella dicho esto pues mira en algún momento la paella digamos que se se hizo minimalista se hizo con pollo y conejo y a mí me gusta más así con pollo y conejo que quieres que te diga yo una paella con muchísimas cosas y poco arroz eso para mí es un arroz a la milanesa un poque el azafrán de subsistencia poco el otro día estuve viendo la serie argentina nada y hay un momento en el que el protagonista que es un crítico gastronómico el protagonista es un crítico gastronómico y le dice a la asistenta que tiene en casa le dice que el azafrán cuesta seis mil euros el kilo por eso digo de subsistencia poco ese dato lo he extraído de esa serie el azafrán de subsistencia poco pero Valencia era una zona productora de azafrán entonces posiblemente se podía contar y claro si una cosa es rica pues todo el mundo quiere hacerlo de hecho en Valencia tenemos mucha tradición con el azafrán por el hecho de que cuando yo era pequeño mi abuela o cualquier abuela tú le pedías un arroz a la cubana que era lo que nos gustaba a todos los niños y le ponía azafrán porque decía que un arroz blanco era comida de pal perro y te lo decían así es decir el arroz sin color amarillo básicamente si te lo veía un vecino pensaba que eras pobre es como yo que sé tener yogur de marca blanca que eso todavía hay gente que no lo admite entonces por dios que es novismo sí sí ya respecto a la paella te puedo contar una cosa muy curiosa y es que esa historia de la paella con chorizo cuando Jamie Oliver hizo una receta de paella con chorizo y todo el mundo le criticó disclaimer yo entre ellos ahí también te llevas una decepción porque las primeras recetas todas llevan chorizo el libro de cocina de Simón Ortega que es uno de los libros más influyentes de cocina de España del siglo XX hay tres recetas de paella y las tres llevan chorizo pero es que hay una cosa muy divertida el origen de la paella la paella tiene un antepasado que es el arroz al horno ¿lo has probado alguna vez? el arroz al horno juraría que sí el arroz al horno es un plato muy típico de Valencia que seguimos comiendo todos los inviernos en Valencia que los turistas muchos no lo conocen que yo le recomiendo cualquiera que lo pruebe y es una cozula de arroz que se hace al horno y que lleva pues costilla de cerdo y muchísimo embutido lleva chorizo lleva morcilla lleva longaniza lleva todo lo que pillas es una comida muy contundente sí pero está muy bueno a ver poco a poco esa comida está registrada desde la edad media de hecho hay un poema famoso de Auseas Mar que es el primer poeta valenciano a nombre conocido que dice bullirá el mar con la cazuela al form hervirá el mar como una cazuela en el horno probablemente podría estar haciendo referencia a ese arroz ese arroz era lo que se servía cuando se bautizaba un morisco es decir cuando un morisco se bautizaba y se pasaba al cristianismo se celebraba una fiesta y se le ponía a comer algo con muchísimo cerdo para confirmar que se había bautizado y es una receta tipiquísima que todavía sigue estando muy presente ¿qué pasa? ese arroz era complicado porque las casas no tenían horno tenía que llevarse al horno de pan y entonces se llama en algunos sitios arroz pasejat o rosejat que quiere decir arroz paseado porque tenías que ir al horno llevarlo al horno y traerlo llega la revolución industrial en el siglo XIX y aparecen las sartenes de hierro de fondo plano pues hombre si tú quieres hacer una versión rápida de ese arroz cuando estás en el campo y no quieres llevarlo al horno pues directamente coges una sartén pones el arroz pones tal y te sale la paella es la versión de batalla la versión de campo del arroz al horno y el arroz al horno en origen lleva todo el embutido que quieras con lo cual es lógico que las primeras paellas llevaran embutido o sea que mira Jamie Oliver contra el mundo y tenía si uno tiene que admitir sus errores en origen la paella llevaba de todo dicho esto a mí me gusta la paella actual que lleva pocas cosas y mucho arroz y como fanático y conocer cuál es para ti la mejor paella que has probado hay muchas a mí por supuesto te diría las que hago yo las que hace mi familia pero la gente no puede ir a tu casa puede pero acabarás denunciando si se ponen en orden y poco a poco hay sitios en Valencia que la hacen muy buena en sitios que no están por el centro y no me voy a poner a decir sitios por no dar marcas y porque seguro que hay otros sitios muy buenos que no menciono pero a ver en Valencia es muy típico es un pueblo que está en medio de la albufera que se llama El Palmar y allí en casi todos los restaurantes las paellas están muy bien porque es un sitio muy típico hay otros restaurantes dentro de Valencia donde puedes encontrarte paellas buenísimas lo típico es que te hagan la paella leña yo he conocido paellas de gas que también está muy buena como se ha dicho yo en eso no soy nada integrista que me la gana gas o que me la gana leña de las dos formas puede estar muy buena pero todavía quedan muchos sitios en Valencia donde se puede comer una paella muy buena y no son tan difíciles de encontrar me comentabas antes de que empezásemos a grabar que cada vez estás yendo más a Galicia hombre listo sí porque además está muy bien no hace tanto calor ya y qué es lo lo primero que o sea cuando la gente que no es de Galicia cuando va a Galicia muchas veces lo que lleva en la cabeza lo que va pensando cuando llegue allí voy a comer esto en cuanto en cuanto llegue en cuanto aterrice voy a pedir un pulpo a Feira por ejemplo no pulpo a Feira no pero te gusta me gusta pero cuando voy allí lo primero que es decir dejo la maleta que voy siempre a casa con unos amigos me bajo a a los bares del puerto y lo primero en Camariñas esto en Camariñas muy bien lo primero son Zamburiñas amigo Zamburiñas puedo decirte que una vez estuve en un restaurante de Valencia vi que en la carta tenían Zamburiñas y cometía el gran error de pedirlas nunca más nunca más amigo no es lo mismo de la misma forma que nunca pediría una paella en Madrid nunca pediría unas Zamburiñas fuera de Galicia pero seguramente puedas pedir una paella en Galicia también ¿no has probado alguna paella en Galicia? mira tengo un amigo que es de la de la isla de Arosa bueno es de Foz pero vive en Arosa es Urso Mariño igual los he enrevistado sí neurocientífico no está pendiente prácticamente desde que te tuve a ti vamos por unos y por otros la casa sin barrera vale pues te cuento una anécdota muy divertida había quedado con él fui a visitarlo a su casa y nos invita a comer y dice os voy a llevar a un sitio de arroz y yo arrugo un poco el mor os gusta el arroz ¿no? sí me gusta pero pero como vengo de Valencia como vengo de Valencia ahí estaba yo en Galicia se hace todo bien ahí estaba yo todo exquisito como vengo de Valencia tal bueno pues mira comeré arroz en fin hay algo antes para picar luego hay postre vale pues pedimos arroz me ponen un arroz con conchas estaba exquisito buenísimo la verdad es que lo disfruté y yo pensando estos gallegos ya han aprendido a hacer arroz ¿cómo puede ser esto? total que luego nos quedamos en la sobremesa muy larga hablando tal y viene el cocinero que era amigo de él se sienta con nosotros se pone a hablar y tal y le digo oye te ha salido el arroz buenísimo y le digo sí es que estuve cinco años en Valencia ah sí bueno bueno ya digo esto ahora lo entiendo todo bueno pero también es mucha coincidencia que justo haya sido un sitio donde seguro que allí al final igual es que Surcio me quiso gastar una broma o algo pero puedo decirte que ese arroz me lo he comido en Galicia estaba exquisito he comido más veces arroz en Galicia y sí bueno he comido y empanada de zamburiñas que te gustan tanto las zamburiñas la empanada le has dado también también he comido pero si ya están buenas las zamburillas para qué ponerles nada más a mí me gustan las zamburiñas a la plancha con ajo y perejil y aceite como se suelen hacer y las encuentro exquisitas mira lo que sí que he hecho porque cuando voy a Galicia voy a casa de unos amigos y cocino y tal a veces me pongo a improvisar hago arroz fusión porque curiosamente mis amigos cuando cocino yo quieren que cocine arroz algo tendrá el agua cuando la bendicen quieren que les haga arroz lo que sí que he probado es hacer arroz a banda que es un arroz típico de pescado me encanta el arroz a banda con carne de zamburiñas eso fue un invento mío pero salió muy bueno tu problema con la dieta paleo viene de que la paella sería inconcebible en ese régimen porque tú tienes una cruzada personal con la dieta no tengo ninguna cruzada personal pero he escrito varios libros de mitos y la dieta paleo es una de esas dietas que no tiene base científica porque para empezar en el paleolítico no había una dieta en el paleolítico había diferentes poblaciones humanas y cada una comía lo que podía había poblaciones que eran cazadoras que comían carne y en la cueva del sidrón en Asturias creo que se ha visto que eran básicamente todos vegetarianos o tenían una dieta que era prácticamente vegetales los primitivos pobladores de la actual Nueva York comían principalmente ostras y lo sabemos porque se han encontrado montañas y montañas de ostras fosilizadas entonces la dieta paleo tú dices ¿cuál de todas? y esa dieta es mejor para la salud pues depende habrá gente que le irá bien y gente que no hombre mejor que una dieta llena de alimentos procesados calóricos en los que no sabes ni lo que te estás llevando a la boca incuestionablemente a ver hay muchas dietas que no tienen ninguna base científica pero que a la gente le funcionan y es lógico depende de dónde vinieras antes es decir si tú antes comías fatal y de repente coges una dieta de las muchas que hay por internet o de las muchas que tal que no tiene base científica pero pasas de comer mucho y mal a comer menos y a seguir una pauta desde luego vas a mejorar y entonces te parecerá que la dieta funciona el problema es que si estás mucho tiempo haciendo una dieta por ejemplo una dieta paleo que sea muy rica en proteínas si estás durante muchísimo tiempo haciendo una dieta que es básicamente proteínas pues al final el riñón va a decir socorro claro pero eso no es eso no es problema de la dieta es problema del reparto de macros que estés haciendo pero la dieta o que la dieta no es suficientemente completa o variada claro pero yo en su momento tuve también una época de leer acerca de la dieta paleo y puede atraerme más o menos pero no veo nada censurable no veo nada reprobable no hay nada que digas como otras dietas que dices esto es peligroso o esta dieta es deficitaria en una dieta paleo normalmente rica en todos los micronutrientes macronutrientes en principio sí el problema es que hay gente que a ver dieta paleo no hay una tú si ahora buscamos en libros o en páginas de internet dietas paleo vas a encontrar dietas que no se parecen en nada unas de otras en principio tiene que ser lo que se comía en el paleolítico que hombre mamut ahora ya no vas a encontrar ni oso de las cavernas y cereales del paleolítico tampoco porque eran hierbas sin estrés o sea que cereales integrales granos y tal que no se parecen a nada bien comes fibra hasta ahí de acuerdo caza tal mucha carne una dieta muy rica en proteínas a la larga puede darte problemas de ácido úrico y tal pero bueno si te funciona te funciona yo mientras los análisis te salgan bien pues no tengo nada que decir hay gente que sigue una dieta carnívora ahora que decías lo del exceso de proteínas que carnívora es solo carne yo no la recomiendo para nada te falta fibra te faltan muchos nutrientes y tienes un exceso de proteínas cuando existe un cuadro que es el envenenamiento por proteínas es decir los exploradores polares que cuando se quedaban sin nada solo tenían caza y se comían a base de focas y de osos y de lo que pillaran acabaron envenenados por proteínas no sé si son los inuit y otra multitud de tribus que tienen dietas prácticamente cetogénicas en las que hay un poquísimo carbohidrato mucha grasa y mucha proteína sí pero tienen un metabolismo muy peculiar y tienen unas adaptaciones genéticas se han estudiado en muchos estos casos y tampoco tienen una esperanza de vida que sea para tirar cohetes todo se ha dicho pero sí que se ha visto que en algunos casos tienen unas adaptaciones muy concretas para una dieta con tan poca fibra y con tan pocos hidratos de carbono y con tan poca vitamina C como la que tienen en el libro dices algo que que a un montón de personas muy metidas ahora en este en este en esta corriente casi ortorexica le va a hacer saltar todas las alarmas que es que guste o no el hecho de que exista el fast food y que esté esa opción disponible de ir a alguna cadena de comida rápida si uno así lo considera es algo positivo por supuesto a ver ten en cuenta que este libro no es un libro de nutrición ni es un libro tan de ciencia aunque sí que es un libro donde hablo mucho de ciencia y ha escrito con anterioridad libros sobre mitos de nutrición y mitos de la comida en este libro me apetecía hablar porque a mí no me gusta hablar de lo mismo me gusta ir cambiando me apetecía hablar de la relación entre cultura y comida no hablar de dietas buenas y malas y claro fast food que mucha gente lo demoniza obviamente si me invitas a comer prefiero que me lleves con Ferran Adrià o a Mugariz que a un fast food esto lo dejemos claro pero que exista un fast food quiere decir que hay gente que puede salir a comer fuera de casa que es un tipo de comida cuyo target son los niños con lo cual resulta que los niños tienen poder de decisión de donde quieren ir a comer porque hombre McDonald's y Burger King reparten más juguetes que te avisarás cada año pero eso tú lo consideras algo positivo que atraigan a los niños no considero positivo que exista ¿por qué? porque son los típicos síntomas de que somos una sociedad donde los niños tienen derechos es decir ¿tú te imaginas un McDonald's en el siglo XIX en la época de Oliver Twist cuando los niños eran eran mano de obra barata que trabajaban en las fábricas y no tenían ningún derecho? es decir que exista algo como el McDonald's quiere decir que tenemos una protección a la infancia que antes no existía obviamente si no quieres ir al McDonald's no vayas o no lleves a tu hijo al McDonald's porque soy el primero que está de acuerdo que no es el mejor modelo de nutrición ni que es un modelo de comida saludable pero que existan restaurantes pensados para niños quiere decir que estamos protegiendo muy bien a los niños tanto que pueden ser un target comercial pero caray es que tal y como lo pones parece como que es algo benéfico y para nada es decir el target es los niños porque han visto que pueden explotar por ahí y beneficiarse comercialmente el target es los niños vamos a traer a los niños con los juguetes y todo eso y le vamos a dar comida el target es los niños pero nutrido porque tenemos niños que tienen derechos y que tienen poder de elección cosa que esto es algo esto es algo que solamente ha existido en el siglo XX esto es digamos como un síntoma de que la a ver por ponerte un ejemplo sabes que hay mucha gente que se queja con los emigrantes obviamente obviamente ¿por qué tienes emigrantes? porque la economía va bien y porque tienes una sociedad próspera ¿qué emigrantes había en España en la posguerra? éramos nosotros los que emigrabamos si la economía va bien va a venir gente de fuera buscando trabajo porque quiere esa prosperidad si los niños están protegidos si tienen derecho a una infancia pues también se convierten en un target comercial yo no digo que eso sea bueno yo no digo que la comida de McDonald's sea un modelo de nutrición yo quiero decir que es un síntoma de que somos una sociedad que ha conseguido derechos y una sociedad que ha conseguido avanzar y ahí tienes el síntoma dicho esto si no te gusta ir al McDonald's no vayas hay dos países en el mundo que no tienen McDonald's que son Bolivia y Barbados en Bolivia el McDonald's no funcionó a la gente no le gustaba esa comida y dejaron de ir y cerraron y en Barbados pasó una cosa parecida si yo cuando a veces veo que hacen manifestaciones delante del McDonald's los del Slow Food hicieron una en Roma hace mucho tiempo es tan fácil como no ir tú conoces a alguien que vaya al McDonald's obligado no pero si es que el problema es precisamente lo que tú estás diciendo es decir mis sobrinos pueden no haber pisado un McDonald's y querer ir porque han visto en televisión que si vas te dan un coche de la patrulla canina llegan allí consumen esa comida que me imagino que ambos estaremos de acuerdo en que es tremendamente adictiva porque lleva unas cantidades de azúcar sí, a ver no es un modelo de comida ni yo te recomendaría ahí están enganchando a mis sobrinos con la historia del coche de la patrulla canina y de esa dicho esto los derechos por suerte ahora el tema de la publicidad dirigida a niños está más controlado que eso también me parece muy bien pero es que lo que escribo en el libro no estoy defendiendo el McDonald's estoy diciendo que el McDonald's es un síntoma de que tenemos a niños protegidos y con derechos y que es un síntoma un efecto secundario es decir cuando una sociedad va bien pues también hay cosas que no te gustan pero solamente te suceden porque la sociedad va bien claro pero a mí me resulta como muy contradictorio me rechina escuchar que la existencia del McDonald's implique que los niños están protegidos porque yo tengo casi una sensación contraria entiendo que son como te he explicado con lo de mis sobrinos por ejemplo más vulnerables no vulnerables no a ver un niño tiene padres un niño que es menor de edad tiene padres tiene tutores tiene responsables legales que entre otras cosas tienen que cuidar por su nutrición es decir tú es decir que tienen que evitar que el niño vaya a McDonald's que tienen que evitar que el niño vaya a McDonald's o a los días no porque también hay más peligros porque tienen que evitar que el niño vaya a un símbolo de la protección infantil como tú has dicho no un síndrome no más que un símbolo una consecuencia una algo que sale de ahí si ahora mismo los niños estuvieran trabajando en el campo como pasaba a principios del siglo XX si ahora mismo los niños estuvieran trabajando en fábricas no existiría el McDonald's hay una epidemia de obesidad ahora sí todo el mundo ¿y cuáles crees tú que son las razones? pues básicamente las bebidas azucaradas hay otro problema muy grave que es sobre todo con los adolescentes y el tema de las bebidas energéticas por cierto ahí si hablamos de influencers o youtubers si esta bebida que te he mencionado yo es una bebida energética la de Prime de Logan Paul vale ¿cuántos youtubers has visto que se toman Red Bulls como si fueran agua? yo los pocos youtubers que conozco algunos veo que con mucha naturalidad están tomando bebidas energéticas las bebidas energéticas son una bomba de azúcar y de cafeína yo no las recomendaría eso está detrás de la epidemia de obesidad la comida basura y que cada vez comemos menos fruta y verdura también pero eso también es responsabilidad de todos de la sociedad pero bueno también de los padres que son los que en última instancia son los que dan de comer a los hijos una duda que yo he tenido durante mucho tiempo y sigo teniendo desgraciadamente porque intento darle respuesta es porque cada vez veo que los chicos jóvenes son más grandes son más altos más incluso más esbeltos porque en algún momento en el que he tratado este tema hablaban de la capacidad de acceder a comida y de lo bien que comíamos como de que el tamaño y la salud que transmitíamos había mejorado porque habíamos mejorado nuestros hábitos alimenticios y teníamos más acceso a comida pero ahora mismo hay una epidemia de obesidad parece que se come peor parece ser que hay más sedentarismo y en cambio yo salgo a la calle y veo que por ejemplo yo mido 182 182 83 yo bastante menos yo mido 182 83 yo cuando era un niño era bastante alto ahora mismo yo me encuentro con chavales saliendo de un instituto y es que de verdad que creo que la mayoría son más altos que yo a ver ten en cuenta varias cosas en en biología se dice que el fenotipo es la expresión del genotipo y me explico el genotipo son los genes que tienes el fenotipo es como se expresan esos genes que depende del ambiente la nutrición en España hace vamos a ponernos después de la guerra civil se pasaba mucha hambre muchísima hambre ¿qué pasa? pues que había muchas enfermedades carenciales había una dieta muy baja en proteínas porque la carne era un lujo se comía sobre todo hidrato de carbono y muchísima fibra y muchísima hierba si tú cuando estás en la etapa de crecimiento no tienes la disponibilidad de nutrientes pues igual no puedes crecer todo lo que tu genotipo puedes expresarlo por suerte esos problemas ya no los tenemos entonces si tú tienes una base genética que favorece el que digamos que ya no tienes esa limitación de nutrientes pues tu cuerpo va a crecer lo que te pidan los genes ese puede ser un factor otro factor ahí no quiero meter la pata porque yo de fisiología animal sé muy poco pero yo entiendo que ahora la gente también hace mucho más deporte que antes sobre todo en etapas infantiles ahora se hace deporte en los colegios pero como dicen que hay más obesidad los datos que nunca y obesidad infantil incluso si hay más obesidad infantil pero también ahora mismo tenemos de todo otra cosa es elegir bien pero ahora mismo tú puedes comer cualquier fruta o verdura en cualquier época del año puedes comer y sí también tienes comida basura y también tienes McDonald's pues hombre yo creo que es función del educador no delegarlo todo y intentar que tus hijos coman bien tenemos más obesidad pero la gente que quiere hacer deporte tiene muchas más oportunidades eso es como todos cuando dicen no los informes del grupo pizza cada vez dicen que la educación es peor sí pero que quiere estudiar tiene internet y tiene acceso a cualquier tipo de información y a cualquier tipo de libro yo cuando era pequeño tenía que ir a bibliotecas y muchos libros que me hubiera gustado leer no los tenía a mano ahora en cambio cualquiera que quiera leer cualquier libro prácticamente lo tiene a golpe de clic claro pero muchas veces el interés académico y cultural te lo despiertan los docentes sí es que ahí lo estás dejando también en las manos de que tu propia naturaleza te empuje a leer y eso es muy extra o los docentes incluso hay docentes que te empujan a rechazar prácticamente cualquier tipo o los docentes o tus padres o tus amigos es decir el problema es que ahora mismo es una sociedad que tenemos acceso a todo hay que elegir hay que saber elegir y yo creo que como padre lo que tenemos que hacer es ayudar a que los hijos elijan otra cosa es que luego harán lo que quieran como es lógico pero bueno por lo menos lo aconsejas yo por ejemplo siempre he sido muy lector mi hija lee muy poco y ha empezado a leer ahora ya un poco mayor bueno perfecto no le voy a obligar pero por lo menos le he intentado no sé incitarla inocularle el gusanillo ¿cuántos años tiene? 20 y ha empezado a leer ahora no tenía ese hábito y lo ha adoptado ahora leía poco últimamente está leyendo bastante más ¿y has detectado el porqué de ese cambio? ¿ha pasado algo? de repente le ha apetecido ya está no creo que tenga mucho más misterio yo empecé a leer de joven y ella empezó a leer más tarde no hay más ¿y tú no recuerdas que los profesores te hubiesen espoleado o hubiesen conseguido despertar en ti más interés? a ver yo quizás seguramente en tu caso fue tu propia naturaleza quizás yo no sea un buen ejemplo porque a mí desde pequeño no me preguntes por qué me dio por leer no me dio por ejemplo por hacer deporte hice deporte ya un poco de mayor porque tenía que hacer deporte porque el cuerpo me lo pedía no podía estarme todo el día leyendo sentado y durante alguna época de mi vida hice bastante deporte luego ya se me pasó ¿qué le vamos a hacer? yo si he leído ha sido porque me ha nacido de hecho en el colegio no recuerdo ningún profesor que realmente me inspirara mucho a leer ni me inspirara a leer ni me inspirara a dejar de leer conozco a gente que ha empezado a leer más tarde que yo y ha sido también por decisión propia y también conozco a gente que ha tenido profesores o profesoras maravillosos y que ha empezado a leer yo creo que cada uno tiene su propia historia ya que eres un gran lector una pregunta que me gusta hacer a los invitados que tienen esa esa afición que suelen ser la mayoría ¿qué cinco o tres libros destacarías tú? dirías tú estos son para mí vitales yo soy un muy mal ejemplo te voy a decir una cosa me leo una novela cada cuatro o cinco años casi todo lees no ficción leo no ficción y casi todo lo que leo es historia o divulgación científica y además ahora lo tengo facilísimo porque como tengo presencia en redes sociales la gente sabe que leo mucho en las editoriales me envían muchos libros entonces es maravilloso básicamente leo todo lo que me regalan y entonces casi todo es divulgación científica entonces recomendar novelas pues te puedo recomendar novelas muy antiguas que me he leído hace tiempo porque últimamente no estoy leyendo novelas yo una novela que me gustó muchísimo en su momento y que sigo recomendando sería Gracias por la propina de Ferran Turrén también es verdad que es una cosa muy local muy valenciana que está en película y a mí me gustó muchísimo no necesariamente ficción también puede ser no ficción libros de divulgación que te hayan impresionado un libro que me marcó muchísimo que lo leí en el instituto fíjate lo friki que era es un libro que encontré en un mercadillo de viejo que se llamaba es necesaria la ciencia me llamó la atención el título esa siempre pregunta es necesaria la ciencia que es de un premio nobel que es Max Perutz es un ensayo sobre para qué sirve la ciencia que nos aporta y tal y hombre yo que ya quería ser científico fue como no me he equivocado entonces ese libro de hecho hay una cita de ese libro que he utilizado en muchísimas la puse en mi tesis la he puesto en algún libro y me encanta otro libro que me haya gustado mucho pero que cita no has dicho la cita si la cita es un poco larga pero viene a decir que cuando hay un problema un político intenta que te rebeles contra ese problema y que cambies el orden social un religioso intenta que te adaptes a ese problema y un científico intenta eliminar ese problema entonces la ciencia ha traído el reino de la libertad porque quitan los problemas una cosa así es más larga y no me acuerdo exactamente pero viene a decir eso y esa cita la encuentro maravillosa y creo que la he puesto en varios libros y ya te digo mi tesis doctoral estaba al principio y más libros que me hayan gustado mira una fricada también un libro clásico que me leí hace mucho tiempo las metamorfosis de Ovidio de mitología que me lo he leído cuatro o cinco veces porque me encanta la mitología me encantan las batallitas y a pesar de ser un libro clásico se lee como una como una vamos como si fuera un folletín o una novela súper rápido si te gusta la mitología te recomiendo a Stephen Fry es una persona humorista intelectual escritor actor al que yo admiro profundamente y escribe unos libros sobre mitología fantásticos súper legibles súper digeribles ligeros soy muy cinéfilo he de decir que me leo el fotogramas todos los meses desde que tenía 15 años y no conocía ese dato de Stephen Fry o sea que tendré que buscarlo e interpretó a Oscar Wilde es un gran conocedor de Oscar Wilde eso sí que lo sabía y lo hizo y lo hizo muy bien oye pues buen consejo tendré que buscarlo no 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 de verdad de verdad yo creo que te va te va a gustar quizá a lo mejor es demasiado ligero para una persona que ya es gran conocedora de la mitología pero pero a mí me gusta leer oye seguro que me lo pasó bien Stephen Fry es un gran actor ¿notas que lees más o menos de lo que solías leer quizá en una época no sé si anterior a las redes sociales pero no sigo leyendo lo mismo incluso más de hecho las redes sociales nunca han sido una obligación para mí porque eres muy activo en Twitter entonces no pero es que yo no estoy leyendo el TL ni estoy contestando todo el mundo cuando me apetece decir algo lo digo cuando me apetece contestar a alguien contesto y cuando no lo dejo es decir no tengo ningún tipo de adicción ni me siento que estoy obligado no te controlan las redes a ti controlas tú las redes eso creo de momento yo a mí no me han quitado tiempo para leer yo cuando no sé ahora mismo ha habido épocas que he estado muy activo lo admito pero ahora yo que tendré tres o cuatro tweets al día tampoco necesito media hora para escribir un tweet y luego miro el TL si tengo alguna mención y ya está y si me apetece la contesto y si no no y si me insultan bloqueo o sea que tampoco tengo tampoco me caliento mucho la cabeza te sigues metiendo en muchos jaleos porque tuviste una época en la que vamos disfrutabas con el con el cuerpo a cuerpo a ver me provocan menos yo creo que ya los debí bloquear a todos los trolls porque ahora están muy tranquilos no no es decir no es que quiera dejarlo no es que haya dejado no es que haya cambiado no veo que haya motivo para meterme en jaleos es decir ten en cuenta que yo empecé en redes sociales ahora 14 o 15 años yo hablaba mucho de transgénicos y de biotecnología porque es en lo que trabajo y en lo que sigo trabajando y claro en aquel momento decías transgénicos y ya estabas estás a sueldo de Monsanto tal ahora es un tema que ahora puedes decir transgénicos y tal y prácticamente ha pasado un poco y las organizaciones ecologistas ya se les ha olvidado lo que ellos mismos dijeron como el apocalipsis no ha llegado han pasado entonces yo sigo trabajando en el mismo tema pero ese tema no crea la polémica que creaba por eso me meto en menos jaleos no es que yo vaya buscando polémicas es decir yo no voy a meterme en polémicas por temas por ejemplo por temas de fútbol no es un tema que me interese especialmente no me apetece pelearme con nadie hubo una época que a veces incluso hablaba de fútbol pero es que estoy muy desenganchado no sabía yo que eras futbolero lo fui lo fui ahora veo algún partido y ya está porque es que ¿sabes lo que pasa? yo trabajo en ciencia yo soy lo que me cuesta conseguir financiación yo sé lo que me cuesta mantener a flota un laboratorio y cuando veo la obscenidad de cifras que se manejan en el fútbol ya me parece tan frívolo que que me da un poco de repelús entonces yo tuve una época que seguía mucho el fútbol seguía el periodismo deportivo y tal y o sea por una cuestión moral no por una cuestión de que dejó de gustarme no no es que yo dijera voy a dejarlo es que dejó de interesarme y ahora pues puntualmente veo los partidos que me interesa y ya está yo no soy no soy futbolero o sea yo veo algún partido los que no puedo no los veo pero ni suelo comentar ni suelo hablar de eso ni suelo pelearme ni suelo ahora mismo por ejemplo hay mucha polémica con el tema de los arbitrajes y es que lo veo tan tonto lo veo estar que la gente esté que su máxima preocupación sea que sea pitón penalti o no digo hay cosas más importantes en la vida es decir a mí me gusta ver un partido por ver un espectáculo pero todo lo que hay después del comentario de la polémica y tal ya me aburre JM amigo mío tercer tercer encuentro tres veces en lo que tú digas sí sí eso ya es un honor tendrías que poner una chapita como esa que tienes ahí de YouTube para los los miembros premium los que llevamos ya tres veces claro yo lo considero un honor una medallita joder por lo menos llevarte una medalla tengo que tengo que darle una vuelta sí una chapita aunque sea una chapita de Coca-Cola sí un pin un vale del McDonald's ya que hemos hablado de eso sí no pero de verdad para mí siempre siempre es un un placer conversar contigo el placer es mío ha sido tan disfrutable como las anteriores ocasiones esta ha sido la primera cara a cara sí fíjate como las otras dos han sido por teléfono decía yo lo de por sí bueno video no 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 Skype no teléfono no audio audio claro claro Skype Skype sin imagen pero llamada pero te decía antes hacía mención a mis lagunas y a mis problemas de memoria cuando hoy pensaba en que ibas a venir decía joder al fin nos vamos a ver cara a cara nos vimos en la presentación de tu libro en Valencia pero que me lo tuve que recordar a mí mismo pero si presentó tu libro en Valencia yo de eso me acordaba sí claro pues yo me lo tuve que recordar como que os vais a ver cara a cara por primera vez si presentó tu o sea pero no es que me encontrase contigo en Valencia es que presentaste mi libro tuvimos alguna mesa estabas tú a mi derecha ay que esa memoria la mejor presentación de las que hice no reímos de cuatro así fue la mejor no reímos y además hubo una cantidad de público con el que yo no contaba en absoluto fue donde más gente hubo con diferencia mucho más que en Galicia tienes tu público a ver nadie es profeta en su tierra yo te puedo decir que donde menos libros he presentado han sido en Valencia y en mi pueblo curiosamente en el pueblo de al lado he presentado casi todos los libros pero en el mío creo que he hecho una o ninguna y el pueblo de al lado no es el pueblo rival que esto es lo que suele pasar es el pueblo rival pues como para que te prohíban la entrada eso suele pasar pues sí en el pueblo rival en Jadea todos los libros los he presentado siempre los he invitado y tal en el mío me cuesta presentar un libro Dios se ayuda y a ti supo pero es por ti o es por ellos no yo creo que es por una cuestión de muchos factores no creo que me tengan manía ni odio pero es que total si en mi pueblo me conocen todos ¿quién va a querer ir? claro si ya me tienen muy visto ya te ven en el bar si ya me tienen muy visto no me ven en la librería pero bueno pues soy así de friki bueno pues gracias amigo ya a ti esperaremos a una a una cuarta ocasión yo estaré encantado la próxima en Corcubión ¿no? eso es o en Camariñas estarás escribiendo ya otro por supuesto siempre hay un próximo libro ¿puedes decir de qué? no no me deja la editorial lo siento tengo que crear el hype esperamos ¿cuándo va a salir? ¿lo sabes? ¿tienes una fecha? ¿un deadline tendrás? mira te voy a decir que no porque todavía no tengo ni contrato pero como la editorial son muy lentos yo voy escribiendo ya a veces me pasa me pasó una vez que la editorial me firmó el contrato y ya estaba escrito exacto y me dijo ¿para cuándo lo quieres? para la semana que viene porque como ya lo tengo me da igual joder macho bueno pues nada pues esperaré esperaremos ansiosos a ver sí yo supongo que saldrá el año que viene o el otro pero bueno cuando firme el contrato que todavía no lo he firmado amigo gracias a ti amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias gracias